¿Están contentos? El hijo desobediente Si se la sabe, la canta Un domingo estando errando Se encontró los mancebos Echando mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Peleé con ninguno Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vaya a sacar la espada Que atravese el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol La vida me ha de quitar Lo que le encargo a mi padre Que no me entierren sagrado Que me entierren tierra bruta Donde me trilla el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobre el dorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado Bajaron al toro Bajaron al toro Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado De tres caballos que tengo Ay, se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios te perdone Aleluya, aleluya Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tu linda boca Yo te digo Aleluya, aleluya Al mirar que no me quieres Y al mirar que me desprecias Yo te digo Aleluya, aleluya Cuando paso caminando Me bajo de tu ventana Te echo un grito Ay, Chabela Más después sale tu papá Y tu mamá y tu hermano Y me dicen No está Chabela Todo Ay, Chabela Chabela Es el nombre que yo quiero Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños estoy contento Y te digo Ay, Chabela Ay, Chabela Ay, Chabela Más después de mi otro Y con nosotros vacilando Y te digo Ay, Chabela Más si a mí me hicieras caso Y me dieras un abrazo Te dijera Ay, Chabela Más mi amor es un fracaso Más mi amor es un fracaso Mejor me doy un balazo Y te digo Adiós, Chabela Adiós, Chabela Ay, Chabela Ay, Chabela Ay, Chabela Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños estoy contento Y te digo Dos pa' arriba Ay, Chabela El día que yo me muera Que me derren con la banda Que no se anden con lutitos Que es purita propaganda Mi vida es ser muy alegre Siempre andando de parranda Por eso quiero morirme Paseándome con la banda Al tranco de un buen caballo Y al sol de la balancera Con diez cajas de cerveza Y la mujer que yo quiera Me gusta rifar mi suerte Y jugarme hasta la vida Pa' que curar mis heridas Con mi prieta consentida La noche siempre es bonita Para empezar la parranda Y amanecer por las calles Y amanecer por las calles Paseándose con la bala Al tranco de un buen caballo Y al sol de la balancera Con diez cajas de cerveza La mujer que yo quiera Acérquese mi chama Pa' que salga Me gusta pasear la banda Por todita la región Me encanta tener amigos Que la sobrecorazón Y ya con esta me despido Amigos de la parranda Yo solamente les pido En el cielo Muy hermoso Muy sentido Para todos ustedes Muy bonito Que falta me hace mi padre A cada paso que doy Que falta me hace mi padre A cada paso que doy Y a mi Dios se lo llevo Que solita está mi madre Y a mi Dios se lo llevo Que solita está mi madre Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Éramos inseparables Casi como dos amigos Recorrimos tantas veces Caminos y más caminos Que falta me hace mi padre Y ya no lo tengo conmigo ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo presente ¿Cómo lo voy a olvidar? Siempre lo tengo en mi mente Él me enseñó a trabajar Él me enseñó a ser decente Él me enseñó el buen camino Y a vivir como la gente Fui el primero de esos hijos El que alegrará su hogar Lo digo con sentimiento En este triste cantar ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Cómo lo voy a olvidar? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Qué falta me hace mi padre? ¿Qué falta me hace mi padre? Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agradan mi soledad A veces he estado junto De irte a buscar Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios Que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Que hermoso Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios Que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Espero que tú Al escucharla te acuerdes Desde mí Como me acuerdo de ti Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen No se puede nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes Nunca me dejes de amar Si vas Al campo Donde los muertos Reposan ya Busca en las tumbas Busca en las tumbas Y ahí la vida Encontrarás Y en las tumbas Y en las tumbas Muchas gardenias Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Una canción Inolvidable De muchos años Clásica Saludos a toda Biblia República Dominicana Centro, Suramérica Asia y África España Si vas Si vas Al campo Donde los muertos Reposan ya Busca en las tumbas Y ahí la vida Encontrarás Y en las tumbas Y en las tumbas Muchas gardenias Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Le mandé una carta a Esther Dice vivo agradecido Del tiempo que me has querido También te supe querer Si tu amor me abandonó Porque no lo entiendo yo Si tus labios no me esperan No voy a rogarte yo Por fortuna se perder Ganaré cuando se fuera Eso es lo que voy a hacer Me ha lastimado tu amor Me ha dejado un cruel dolor Ahora buscaré el consuelo En los brazos De otro amor De Vallada De Alegría De Alegría ¡Libertos! Buena suerte, gran amor Para mí fue lo que fuiste, yo sé bien lo que quisiste No hay reproches, no hay rencor Quiero que seas muy feliz, lo deseo de corazón Guararillo la experiencia y hasta nunca fue el amor Esta canción dedicada a todos aquellos que creemos que nos vamos a llevar O somos los más grandes del mundo Lo único que nos vamos a llevar, señoras y señores Y lo digo en todas las plazas donde yo me presento No es nada Venimos sin nada y nos vamos sin nada Así es que no nos creamos mucho Aquí les va esto, que lo único que nos vamos a llevar es Un puño de tierra y no nos lo llevamos porque nos lo echan encima en el cajón Cantando voy por la vida Me va recorriendo el mundo Si quiere que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada A mí la vida es un sueño Yo como cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Volando de puerto en puerto Y yo sé que la vida es corta Y el que no lo quiera creer que se muera Al fin que también la debo El día que yo me muera Y ustedes también No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Nada, nada, nada No más un puño de tierra 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 Y el que no me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto Lo que quieras La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más te recuerdo que Ya muerto voy a llevarme Dos almas que en el mundo A mí ha unido Dios Dos almas que se amaban Eso éramos Dios Por la sangrantería De nuestro inmenso amor Lozábamos la vida Como jamás se vio Un día en el camino Que cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de odio Que nos separó a los dos Y desde aquel instante Mejor sería morir Ni lejos ni distante Podremos ya vivir Un día en el camino Que cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de odio Que nos separó a los dos Y desde aquel instante Mejor se ya morir Ni lejos ni distante Podremos ya vivir Ni lejos ni distante Podremos ya vivir Ni lejos ni distante Ni lejos ni distante Podremos ya vivir Llego su padre de uno, hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno. Quise de aquí mi padre, que estoy más bravo que un león, no me vaya a sacar la espada y le atrima el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que salga el sol, la vida te ha de quitar. Todo el mundo va a cantar, lo que le encarga a mi padre es que no me entierre en sagrado, que me entierra bruta, donde me críe el ganado. Lo que le encarga a mi padre es que no me entierre en sagrado, que me entierra bruta, donde me entierre bruta. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Zucca! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Pue Park. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Cuando yo levanto, yo creo que un grito a la una, a la dos, a la tres. De tres caballos que tengo, accedo de eco a los pobres, para que si quiera ir a Felipe. Porque les pido a mis padres, que no me cierren sagrado, que me cierren tierra bruta, donde me trille el ganado. Con una mano de afuera y un papel sobredorado, todos. Con una mano de afuera y un papel sobredorado, yo creo que unirá Felipe fue el graciado. Y a con esta me despido, con la estrella del oriente, esto le puede gozar a mi poder, sobredorado. ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Apláudame a la mejor! ¡A la mejor hombre que canta! 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 ¡Apláudame a la mejor! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Guadalajara. Gracias. Gracias. Guadalajara. Guadalajara. Guayas. Guadalajara. 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 Guadalajara, Guadalajara rosa Pierde ninguna cosa Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco Tú que conservas agua del pozo Y en tus mujeres el fiel reboso Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma más mexicana Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Guadalajara Con todo cariño, El Chivo Vámonos El Chivo, Chivo, Chivo Barrio de Jesús María Y hay que trompesor me di Por andar coreando un Chivo De los malditos de aquí Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Me subí al cerro más alto Y gritar en la azotea Pa' gritarle al Chivo que tienes Pa' que está Quien te florea ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Esta es la verdad de Dios Este es el verso En el que siempre me obliga El público A que se los deje Para que ustedes Lo terminen Ahí les va Pero se avientan una sola vez Porque no lo voy a repetir Un chivo pegó un reparo Y en el viento se detuvo Hay chivos que tienen mamá Pero es TEN Que bien se la saben La verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Que bien se saben las canciones Que bien se la saben, que bonito Soy de puro Zacatecas Donde habitan cuatro leones Soy amigo de los hombres Y azote de los entrones La verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo Hay chivos achivatados Hijos del chivito aquel Ya mataron a tu papa Pero quedan muchos hijos de Verdad de Dios Que se los digo Que solo el cielo será testigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!